Nos vamos a la serie, se los presento sentimientos, ahora dice... Vamos a ir a la regla, dice... Mechuga, mechuga... Y chile, ¿por qué? Dice... Pero una borracha, chunga, y con la tecón Hay tu marrón que te dije, cuando te lo abandonó Pero Pedro se marchese, puro vinito pregado Dice que chunga, chunga, puro chile, mechuga Me machuca, mechuga, machuca Me machuca, mechuga, machuca Me machuca, machuca, ching-chề蒸 del pirazán Me machuca, me machuca, machuca Me machuca, machuca, ching-chiquet Chil-chugel, mechuga, 000 Ma chocolado de chile bar strill crecer Un de los jabón, unos jabón ¡No salió para el cuida! 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 ¿Qué le digo, mi ciudad mío, cuando la viento pasa? Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea ¿Qué le digo, mi ciudad mío, cuando la viento pasa? Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea La del Món y el Colorado Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea Mi corazón se creó y empezó a saltar en la aldea No miro, no miro, gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.